Hola que tal mi gente como están, espero que se encuentren bien aquí en su canal fans. Lo que se está regando como pólvora acerca de Silvia Pinal si ella tiene demencia, y esto se ha formado un reperpero. Así como lo escuchan ya varios medios informativos han hablado de lo mismo. La cantante Alejandra Guzmán fue entrevistada por los medios, donde le preguntaron por el estado de salud de su madre Silvia Pinal. Ella contestó mejores tenerla en casa y más por su condición de demencia. Ahí no sabemos para confirmar si la actriz doña Silvia Pinal tiene demencia o no, pues que de los labios de su propia hija hubo un referimiento del mismo. Consideramos que cualquiera que sea la situación de la actriz, deseamos que ella siga en recuperación de su salud y en sentido general. Somos humanos y cualquiera de nosotros podemos atravesar por esa condición. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto. ¡Gracias!